En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos. Ministerio del Interior. Obras públicas y vivienda. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real. Además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Parque Eólico Arauco. Es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica. Y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja. A través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Simón's Beauty Rest La más confortable sensación Simón's Beauty Rest El único descanso sin interrupción El teatro hace bien El teatro hace bien El teatro hace bien No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar Auspicia Aeropuertos Argentina 2000 Entrevistas con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo, la música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación Pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Hernán Dobri con Y O en Facebook barra Hernán Dobri O pueden seguirnos en vivo por el canal de YouTube de la radio Que es YouTube barra Ecomedios 1220 Hoy nos acompaña un baterista Estudió con Rolando Oso Picardi Con Fernando Martínez, con Ignacio López Con Eduardo Casalia, con Sebastián Peicere, con Carlos Riganti Con Joe Porcaro, con Ralph Humphrey, con Efraín Toro, con Richie García Y un montón más que podría nombrarlo durante un largo rato También estudió en Los Ángeles en el Musician Institute en 1992 Donde se graduó con honores y ganó el premio al mejor baterista de ritmos latinos del año Es además autor del libro Batería Contemporánea Técnicas, estilos y conceptos Ha tocado con artistas mundialmente reconocidos como Paquito de Rivera Ute Lemper, Aaron Goldberg, Hugo Faturuso, Danilo Pérez, Chick Corea, Scott Robinson, Gary Barton, Lito Vital, Eligia Piro, Carlos Cutaia, Raúl Lavier, Ernesto Schneider, Conciaje El Trelle, Susana Rinaldi, El Sexteto Mayor, Pablo Sigler, Horacio Malvichino y muchísimos más Tiene su propio trío e integra proyectos como Pájaro de Fuego y los grupos de Lucio Balduini y Fernández Cuatro Conduce Ángulos, un ciclo que se destaca por la música de vanguardia en Nacional Rock FM 93.7 los lunes de 20 a 22 Ha recibido múltiples nominaciones a los premios Grammys y Grammys latinos Ganó el premio Gardel en 2004 con Carlos Cutaia El Conex 2005 como una de las 100 figuras más destacadas de la última década de la música popular argentina El Conex de Platino en 2015, esta vez como el mejor grupo de jazz junto a Scalandrum Con el que también recibió en 2011 la nominación al Grammy Latino Con su banda fue elegido grupo revelación por los diarios Clarín y Nación Y además fue el ganador del premio Gardel de Oro Y fue reconocido como grupo de interés cultural por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Quien a su vez lo declaró personalidad destacada de la cultura de la ciudad Entre la discografía que es amplísima Podríamos destacar con el octeto Piazzolla, Piazzolla por Piazzolla Astor Tango en vivo en el teatro ópera Con el Justi Fan Corp, Barrio Funk, Arrabal Eléctrico, Plan C Con Piazzolla Junior Band, Piazzolla by Piazzolla Con Scalandrum, Bar Los Amigos, Estados Alterados, Exteto en Movimiento, Misterioso, Versiones, Piazzolla, Place Piazzolla Vértigo, Las Cuatro Estaciones Porteñas, 3001, Proyecto Piazzolla junto con Elena Roger Sesiones Ion y Estudio 2 que está prontito a salir Con Latinaje, publicó dos discos, Latinaje y La Conversa Con el Piazzolla Trio, Arca Rusa Y con Fernández, Piazzolla, Sibori Trio, Triatlón Hoy nos visita en Voces y Memorias Daniel Piazzolla Muchísimas gracias por acompañarnos Un placer, ¿cómo andás? Muy bien, es impresionante la cantidad Y nombré solamente una breve parte de la discografía Que grabaste en tan poco tiempo Sí, la verdad que escuchándote nombrar todas las cosas que dijiste es muchísimo Y la recorté porque encima con los profesores que estudiaste Creo que dije la mitad Porque si no, no has ocupado el programa entero Y no, y bueno, pasan cosas, pasan muchas cosas Es decir, yo siempre, siempre busco Busco muchísimo, este, tocar, estar en proyectos Instruirme, ser mejor músico Este, y bueno, se van dando las cosas, viste Uno va mejorando, cada vez más gente te va llamando Es como el resultado, ¿no? Del trabajo, este, hace que después El trabajo duro en tu casa hace que después puedas tener trabajo afuera de tu casa Pero, pero bueno, sí, la verdad que siempre Este, muy inquieto Y relacionándome con grandes músicos que tuve la suerte de tocar Mi carrera fue muy paulatina No me esquivé ningún paso Nunca golpeé ninguna puerta Nunca chapié con el apellido O sea, siempre me tocaron, me llamaron por lo que tocaba Este, y bueno, tuve esa suerte Tuve la suerte de tocar La mayoría de los artistas con los que toqué Son artistas que no les importa cómo te llames Y no les importa si tocas bien o no Así que bueno, ese es mi mayor logro Sí, porque si no, no pueden tocar Y un baterista hoy en día Se transformó en una figura indispensable Para que un grupo suene bien Antes era Este, el mejor amigo del músico Hoy en día es el arquero capitán Que te salva Y que te hace llegar a la final ¿No? ¿De qué se habló en el mundial? Del arquero, nada más ¿No? ¿Y de qué se habla en los equipos? Cuando Boca anda mal Del arquero Siempre se habla del arquero Tenés un buen arquero y listo Bueno, esa es la función que cumple el baterista En estos tiempos modernos hoy en día Acaban de... Están terminando los últimos apremios Para sacar ya el nuevo disco ¿Cuál es el concepto que quieren dar Con este nuevo material? Donde, por primera vez Todos los temas son compuestos por ustedes Sí, bueno, en realidad Nosotros, la mayoría de nuestros discos Son temas compuestos por nosotros Salvo el que un parque hicimos de Piazzolla El de Elena Roger El de música clásica Pero este es nuestro disco número 11 Sí Lo que queremos plasmar en este disco Es que, bueno, nos la jugamos Nos fuimos a grabar a Heavy Road Con todo lo que eso implica Con todo el gasto que eso implica Con todo el compromiso grupal que eso implica Este... Y decidimos hacer nuestra propia música Y plasmar La idea es que Vos escuches el disco Que es un disco de jazz argentino Y que se note que es de Argentina Esa es la idea Un jazz Que suene propio Que la gente se siente identificada Que sea integrador, ¿no? Porque yo a veces Ahora no pasa tanto Pero en una época como que el jazz Se escuchaba en guetos nada más Escuchaba los melómanos y nada más Pero ahora el jazz se abrió un montón Hay muchos compositores Este... Y bueno Ese es nuestro objetivo Estamos muy contentos De que firmamos para un sello grande Casualmente El disco grabado en Heavy Road Y justo haciendo nuestra música original Por eso Tenemos la oportunidad de que Va a salir en vinilo Este... Va a tener una buena comunicación Va a tener apoyo Va a salir por Warner Apoyo de Warner Internacional De los estudios Heavy Road Y sus redes Así que bueno Estamos muy felices Porque la verdad que Le pusimos tanta garra Y es tan significativo Este disco para nosotros Que está buenísimo Que... Que creo que va a ser El primer disco del grupo Que realmente Tiene la oportunidad No sé si va a pasar De expandirse Más de lo normal Recién hacías hincapié Sobre el tema del jazz argentino Sí ¿Cuál es esa característica Que tiene ese jazz argentino Que lo diferencia Por ahí del jazz tradicional Estadounidense? Bueno El jazz tradicional Es el jazz tradicional En todos lados El jazz también evolucionó En Estados Unidos Y... Y en el mundo Y por lo general En Estados Unidos La evolución del jazz Tiene que ver Un poco con la incorporación De ritmos latinos Y también ritmos de funk Este... A lo que digo Ritmo de funk No es que tocan funk Sino como Con un poquito más de groove Este... Obviamente es súper Este... Improvisado Y quebrado Pero una sonoridad Un poquito más así Este... Y pasa Por ejemplo Este... Sin darnos cuenta O sea El libro de Gilberto Con Stan Goetz Es claramente Un disco de jazz Pero también es un disco De jazz brasilero ¿Por qué? Porque tiene ritmos del Brasil Y tiene esa onda Bueno, esto sería algo así Con nuestros ritmos La influencia del tango moderno Este... Y... Y esa esencia Nuestra De... 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 De poder hacer lindas melodías También que tienen Los argentinos ¿No? Yo creo que gracias a A nuestro tango Y nuestro folclore Que las melodías Son muy importantes Y bueno Y obviamente Este... Tiene la improvisación La idea Es que se note Por el lado melódico Y no Que se note Que es argentino Porque hay un bombo legüero Y... O un mandoneón No Que la melodía Te lo diga Es un disco Que va a ser Este... Muy urbano Muy de acá Somos todos De Capital Federal Este... Así que bueno Es una... Una linda jugada En una entrevista Hace un tiempo Hablabas Justamente sobre Scalandrum Y la magia Que los mantiene unidos Y decías El secreto de Scalandrum Es que tenemos Mucha motivación Yo creo que las bandas Se disuelven Cuando se termina La motivación Y cada uno Se siente distinto Al otro ¿Qué es lo que los motiva? La cantidad de proyectos nuevos Que hay por delante Todo el tiempo O sea Nosotros Este... Siempre hicimos música propia Después apareció Lo de Piazzolla Y nos tuvimos que Que abocar A ese repertorio Aprenderlo bien Ver de qué manera Podíamos tocar Para que funcione Este... Apareció el proyecto Con Elena Roger Que era otra motivación Con una cantante De primer nivel Que lo único que quería Era cantar con nosotros Porque nos fue a ver Al Birlan Allá en New York Y quedó enamorada Este... También Eh... Una vez hicimos La música Para el planetario Nos convocaron Del gobierno de la ciudad Para musicalizar Un espectáculo De tango En el planetario Y la idea era hacer Las estaciones porteñas De mi abuelo Pero tipo octeto electrónico Sí Y ahí estaba Nicolás Sorín Este... Que es el líder De Octafónic Metiendo cositas Este... Lucio Balduini Estaba el bandoneón Del Autaro Greco Que para mí Es el número uno Y... Bueno, eso nos motivó mucho Después nos convocan Para un festival De música clásica Para hacer música de Mozart Entonces Nos llaman Esto era el con el Llaman Y yo digo Bueno, pero... ¿Cómo? Así como hicieron Piazzolla Play Piazzolla Ah, bueno, entonces sí O sea Hacen Mozart Pero a tu manera No puede tocar igual Que un tipo que toca Mozart Hace 40 años Pero es un reconocimiento De que el trabajo Con los temas de tu abuelo Había sido bueno Gustó mucho 15 días después de esto Nos convocan De otro lado Para hacer un homenaje 100 años de Ginastera Y preparamos el repertorio De Ginastera Este año nos convocaron Para el festival De música barroca En el Conex Para hacer toda música barroca También Misma cuestión Y bueno Hicimos un montón de obras Este... Ahora tenemos una gira Una gira Brasil En la cual vamos a presentar Un día estudio dos Y después los otros tres días Nos pidieron por favor Nuestro repertorio De música clásica Y bueno Y ahora Este... Nada Estamos preparando Que es parte de lo que Entró en sesiones de guión ¿No? Sesiones de guión Más lo que hicimos en el Conex Y ahora Estamos muy motivados Preparando Una Que no sé cuándo La vamos a estrenar Una versión nueva De Dios Nonino Que involucra Todos los adiós noninos De mi abuelo En una sola versión O sea Hay parte de todos Los adiós noninos El sinfónico El del noneto El del quinteto El del octeto electrónico Todos están metidos En ese adiós nonino Y estamos preparando Un Michel Anche Los 70 en 5x4 Y también Un tema que se llama No muy conocido Se llama Tango Diablo Que es una locura Infernal A su vez Ya tenemos música nueva Para preparar Y también Bueno Estoy pensando En un Nuevo proyecto A futuro Con Elena Roger Pero bueno Esto es Secreto Estamos conversando Con Daniel Pipi Piazzola Y vamos a escuchar El primer tema Que eligió Para esta noche De Voces y Memorias Estados Alterados Justamente De su banda Escalando Con Daniel Pipi Piazzola Con Daniel Pipi Piazzola Quedándolo Pero no Tiennes Con Daniel Pipi Piazzola Con Daniel Pipi Piazzola Enfimu Piazzola Con Daniel Pipi Piazzola ¡Gracias! 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 Era Estados alterados de Escalandrum, de los primeros discos de Escalandrum. ¿Por qué elegiste este tema? Bueno, elegí este tema porque fue justo después de todo el quilombo del 2001 Entonces, este tema se llama Estados Alterados Hay otro que se llama Estado de Sitio Mucha gente yéndose del país, muchos músicos yéndose del país Nosotros nos quedamos acá Y fue clave ese disco para empezar a mirar para adentro O sea, el primer disco de Scalandrum que se llama Los Amigos Tiene una clara influencia de Latin Jazz Hasta con congas, bajo eléctrico Y ya en este buscamos un plan más acústico Una música propia Y bueno, de a poquito iba pintando un sonido argentino En varias entrevistas, obviamente haces hincapié en el jazz Que es el estilo y el ritmo que más los acompaña en Scalandrum Pero también decís que el jazz es el único estilo donde vos podés tocar lo que vos quieras Y se supone que la música es arte Y en el arte, el artista tiene que hacer lo que le sale de adentro ¿Qué es lo que te sale de adentro vos? Bueno, todo lo que tengo ganas de hacer Por ejemplo, ahora estoy haciendo un tema que se llama El pata de lana Dedicado a todos esos corruptos del amor Por una historia cercana Que pude percibir, se me ocurrió hacer un tema de pata de lana Que viste, que arranca como despacito Claro, te iba a decirlo Y se va acelerando como si lo empezaras a correr Bueno, ese tipo de cosas Hacés lo que querés No va a venir un productor a decirme que el tema dure dos minutos Que no se acelere tan rápido O cosas por el estilo Bueno, así debería ser Ser el arte Como hicieron las bandas de rock legendarias O sea, ellos practicaban eso y después tocaban eso No venían a decirles que estaba mal Tal o cual cosa Y obviamente que para tocar jazz tenés que estar preparado Se supone que los músicos de jazz Por lo general son muy apasionados por su instrumento Lo quieren llevar al máximo Y bueno, el jazz tiene un vocabulario En el cual vos tenés que conocer muchas cosas teóricas Y prácticas para poder lograr hablar con tu instrumento Porque el jazz lo que tiene es que vos cuando improvisás Estás como haciendo temas en el momento O sea, vos podés agarrar un fragmento de una improvisación Y hacer un tema, una canción nueva Y bueno, es muy lindo Es muy vertiginoso Siento que mucha gente está encontrando ahora Un lugar en el jazz Porque el jazz también, los lugares donde se toca jazz Tiene las puertas abiertas a todos los estilos Vos podés presentar un disco de tango, de folclore Pero no es así al revés Más allá del pata de lana que contaste recién ¿Qué es lo que te inspira cuando compones? No, nada, no sé ¿Cómo surge? Surge porque me tengo que sentar y trabajar para que surja O... O que no partís de una idea O una melodía o algo que te viene en la cabeza Y a partir de ahí trabajás ¿Cómo es el proceso que tenés? Por lo general, en mi caso Este... Me siento Y digo, bueno, a ver si se me ocurre alguna melodía Y ahí sale ¿Te sentás al piano? ¿Te sentás a donde? Me siento en el piano Si estoy viajando O sea, tengo que estar con mucho tiempo muerto Para que pase algo así Algo bastante raro Un avión, seis horas, viste Bueno, ahí Tal vez me pongo a pensar en eso Y dejo como En el celular Dejo Tengo un tecladito Dejo como grabado más o menos cuál era la idea Para no olvidármela Pero es más así O sea, hay tipos Que se dedican más a A la composición Este... Como profesión Como por ejemplo Nicolás Gerswer Nico Sorín Que vos A esos tipos le decís Bueno, necesito 12 temas para mañana Y van y lo hacen Y son temazos Después hay otros que se inspiran En que lo dejó la novia Pero yo creo que tiene que ver A la larga Tiene que ver con Con sentarse y hacerlo Porque si no No sale No es tan mágico Un poco de trabajo Hay muchos casos De músicos Más que nada En el rock En el pop Que soñaron ese tema O se levantaron O escucharon algo O vieron algo pasar Y vuelven a la casa Y lo hacen Por eso te preguntaba Cómo era tu... Puede suceder A mí lo que me pasa mucho Es que veo algo que me gusta mucho Y digo Uy, me gustaría hacer un tema Con esa onda O sea, no el mismo tema Pero con esa onda Tal vez Eso Yo creo que las influencias Escuchar mucha música La música de mi abuelo Tenía mucho De Bartók Mucho de Stravinsky Las fugas Esas que hacía Eran todos Inspiraciones Y De músicas que a él le gustaban mucho Y disparadores También para llevar a su propia música ¿Los haces pensando En una obra ¿Qué vas a hacer? ¿En un próximo disco? ¿O Vas componiendo? Por lo general Sí, de manera individual Las composiciones No 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 como Con una obra integral Pero Eso Bueno Eso me lleva Me lleva un tiempito Y después Cuando tengo el repertorio listo Ahí ya tengo casi Listo El repertorio Entero Nuevo De Mi trío Este Y Bueno Ya cuando Grabo el disco Todo eso Ya Nada No pienso más en eso Hasta que no Pasen dos años Y tenga que volver a hacer otro disco A mí me gusta tocar Yo soy tocador Soy Este Muy apasionado De practicar la batería De tocarla todos los días Mejorar mi técnica Y de tocar mucho en vivo Y ensayar mucho Eso es lo que A mí más me gusta En una entrevista Hace un tiempo Justamente hablando De Del Del tocar Decías que Lo estoy buscando por acá Que lo tenía Lo tenía recién conmigo Sobre la importancia Del estudiar Y que había muchos músicos Que eran virtuosos Y practicaban poco Y habían otros Que eran virtuosos Y practicaban mucho Sí ¿En cuál de En cuál de estos grupos Te encasillas? Este Yo soy No soy virtuoso Y practico mucho Sí, bueno Eso queda claro Desde la propia Desde Lo que iba No era virtuoso Era talento Sí Estaba buscándola La frase Trígata por acá Por ejemplo Feder Es un tipo con talento Sí Que le gusta Entrenar Ocho horas por día Marta Argerich Es una pianista Con talento Genial Y que sigue practicando Ocho horas por día Hay tipos que tienen talento A los 20 años Y no practican nunca Y prácticamente Tocan a los 20 Igual que a los 40 Bueno Yo no me considero Una persona muy talentosa Sí Con un buen oído musical Pero me maté Practicando Para estar A la altura De los que son talentosos ¿Y qué te queda Para aprender de la batería? Todos los días Algo nuevo Mejorar A mí me gusta mucho El Ray Que es este platillo Que tenemos grande Acá a la derecha Los bateristas Que se llama Ray Porque es el que conduce La banda Por eso le pusieron ese nombre Ray quiere decir conducir Este Y trabajar Es el plato Trabajar mi técnica Mi improvisación Que cada vez sea más Más fluida Y espontánea Este Mejorar mi Mi sonido Este Tiene La música Tiene muchos momentos De De frustración No es que vos Vos me ves tocar Y tal vez te encanta Lo que estoy tocando Porque tal vez La estoy Viste Me siento como Vacío No estoy inspirado Siento que me voy a equivocar En cualquier momento Esas cosas pasan Pasa a mí Le pasa A mis ídolos Este Pero no se nota Por suerte Pero bueno La idea Trabajamos para mejorar Esas cosas Que nos molestan ¿Cómo es la técnica O la estructura Que tomás Para decidir Ok Este tema va acá Este tema va para el otro disco Porque tenés tantos proyectos Diseminados Que Compones Pero Compones pensando en el trío Compones pensando en Estar en Escalan drum O Están los temas Y después decís Bueno este va para acá Este va para allá ¿Cómo es el proceso De decisión tuya Ante tantos proyectos? Yo compongo para el trío Ok Pero Los muchachos de Escalan drum Cuando escuchan algo Que les gusta del trío Me preguntan si lo podemos tocar Y bueno Obviamente creyó que sí Pero yo compongo para el trío Y al momento Del armado De la musicalización Completa Del tema En Escalan drum ¿Cómo es el proceso? Bueno Cada compositor Trae sus temas Ya con las partituras Para todos Y lo que hacemos es Bueno Leer la partitura Ver cómo suena Por lo general Siempre los temas suenan de una Como si ya los viniéramos tocando Hace 100 años Es increíble Cómo funciona Escalan drum En ensayo Entonces lo que empezamos a pulir Son Si el ritmo que estamos tocando Nos gusta Si podemos cambiar alguna cosa Si La afinación Está bien Si La melodía La tiene que ser El saxo alto O el saxo tenor Si el tema empieza en trío Si empieza con los seis juntos O sea La música te Te habla Y vos Vos ves Que es lo mejor Entonces Es un poco así Es muy dinámico Muy lindo también Como Muchas veces No somos de mandar El tema grabado Para escucharlo antes Del ensayo No Es leer A primera vista Y muchas veces Terminamos de leer el tema Y nos levantamos todos A festejar Porque nos encantó el tema ¿Sabes lo que es Escuchar un tema Un tema impresionante Y leerlo en el momento Nunca nadie lo tocó Nadie sabe cómo es Y que de golpe Estás escuchando algo galáctico Que nunca en tu vida Escuchaste Es una experiencia muy fuerte Muy fuerte ¿Y eso lo hacen Antes de entrar al estudio O van al estudio así? No, no Eso lo hacemos en el ensayo ¿Y cuando ya van a grabar Llevan horas de ensayo O tratan de Que tenga esa frescura De no tanto ensayo? Por lo general Salvo lo de Mozart Y Ginastera Que grabamos Siempre hay ensayo Y siempre decidimos Nosotros cuando grabar O sea Hoy en día No es fácil grabar No es fácil Este No hay tantas grabaciones No es fácil Antes, no sé Miles Davis grabó Cinco discos una noche Porque se lo exigía el sello Entonces, bueno Ahí tenían que sacar Los temas en el estudio Pero no Elegimos nosotros Cuando hacerlo Pero me ha pasado muchas veces O sea Este año están por salir Ocho discos que yo grabé Con distintos artistas En siete de esos ocho discos Me aprendí la música en el estudio Antes de que pongan rec Cada uno somos un grupo Nos vemos Por eso Esos son Trabajos que hiciste Con otros artistas Pero con la banda No, con la banda ensayamos ¿Se ensaya mucho antes De ir a grabar el disco? ¿O prefieren tener esa frescura De ensayar poco? No, no Se ensaya Y se toca bastante Pero por una cuestión De que no Por lo general Cuando estamos haciendo música nueva Está saliendo algún disco De la música Que estábamos haciendo antes Entonces como que medio que No podés Viste Grabar tres discos por año No Entonces que todo Tiene un proceso tranquilo Pero ese trabajo De aprenderme las músicas En el momento Me pasa mucho Grabando cosas Grabando discos Estamos conversando Con Daniel Pipi Piazzola Vamos a hacer Una pequeña pausa En un par de minutitos Volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que suena el son Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos Veinte Voces y memoria Una hora Con los protagonistas De la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar Desde una óptica Diferente Diferente La música De la política De la distribución De la producción Música 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 Era misterioso, tema de Escalandrún que eligió Daniel Pipi Piazzola para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este misterioso? Bueno, es un tema que ya al principio la melodía muestra ese sonido argentino del que te estaba hablando, una melodía así como de tango moderno, pero con un sonido de un combo que hace jazz, y bueno, y también todo lo urbano y el vértigo de la ciudad en ese solo de Gustavo Musso sobre ese swing frenético, ¿no? Así que bueno, ahí se va produciendo la mezcla. Recién hablabas un poco de la composición y de tu forma de componer, y hay una frase que me marcó, fue el título de alguna nota que diste hace un tiempo, donde hablabas de tu abuelo y decías, mi abuelo escribía música para el futuro. Sí. ¿Y en tu caso? No, para tocar. Bueno, él también la escribía para tocar. Sí, sí. La escribía para tocar, la tocaba y la arreglaba 20 veces. Ah, pero era un genio, era un genio. No, no, yo hago música para tocar, para no quedarme con las ideas en mi cabeza, y bueno, pero básicamente para tocar. Sé que tengo ideas propias, ideas originales, y en el trío en el que estoy, que está Lucio Balduini y Damián Fogel, les gustan mucho estas ideas, y bueno, la verdad que es siempre tratar de hacer algo nuevo para ponerlo a prueba, para arriesgarnos. Ahora tengo este tema nuevo del cual hablamos, que tiene un nombre muy gracioso, pero que realmente el tema es muy complejo. Y bueno, vamos a ver cómo va a ser el proceso para sacar este tema, ¿no? Bueno, hace un tiempito contabas, también en una entrevista, que cuando decidiste dedicarte a la música, porque estudiar, estudiaste desde chico, y obviamente que en tu familia la música es algo presente todo el tiempo, que tu familia estaba en contra de que te dedicaras a la música. La mitad de mi familia. ¿Cuál de la parte? No, no voy a mandar a la frente a nadie. La mitad de mi familia quería que vaya a la facultad por las dudas, porque decía que a mi abuelo le había costado mucho, y que a mi papá le fue mal, y un montón de cosas horribles, y bueno, entonces fui a la universidad, me anoté en la universidad, que estaban todos mis amigos de la secundaria, como para continuar un poco con esa onda. ¿Marketing? Marketing, todavía no sé bien. ¿Por qué te anotaste marketing? No sé, no sé, era una carrera nueva que decían que tenía mucho futuro, y como a mí no me gustaba nada, no me gustaba la medicina, el derecho, la arquitectura, me gustaba tocar la batería. Dije, bueno, vamos a ver esta, que debe tener que ver un poco con la publicidad, con, bueno, no sé, no sabía bien que era, pero era como la carrera del futuro. Y fui un día, el primer día, lunes, y cuando termina la primera clase, yo ya estaba muerto. Dice, bueno, traten de leer para mañana el cronista financiero y el ámbito... El cronista comercial y el ámbito financiero. El cronista comercial, perfecto. Bueno, entonces me fui y llegué al restaurante que tenía mi papá, que se llamaba Lo Más Pancho, en el barrio Belgrano, y justo estaba mi abuelo también. Entonces yo le digo a mi papá, pa, esto no es para mí. Y mi viejo agarró las hojas de la facultad, las rompió todas, las tiró al tacho de basura, se me acercó, mi abuelo me dice, grande, pibe, sé músico, sé pobre, pero sé feliz. Y bueno, a partir de ahí ya está. Nunca más. A full con la música. Y a partir de ahí tu viejo te bancó muchísimo igual, al punto de que hipotecó un departamento para que fuera a estudiar a Los Ángeles. Sí, nosotros nunca tuvimos casa propia. Mi papá se separó de mi mamá y se fue a vivir a un departamento que se lo pudo comprar, un departamento muy chiquitito, que tenía un piano de cola y para ir a buscarse los calzoncillos tenía que pasar por abajo del piano. El piano era más grande que el departamento, una cosa de loc. Entonces, mi viejo hipotecó eso, que era lo único que nos pertenecía para que yo pueda ir a estudiar a Estados Unidos. Ir a estudiar a Estados Unidos en el año 92, un año costaba 5.000 dólares. O sea, ahora cuesta 50.000. También eran diferentes los 5.000 de esa época que los de ahora. Sí, pero era mucha plata, pero no era como lo que es ahora. O sea, no era necesario ser millonario para ir y bueno, lo pude hacer, por suerte, lo pude hacer. Me aceptaron en la escuela, entré al mejor nivel, así que realmente lo pude aprovechar mucho porque como entré al mejor nivel, había 5 niveles, en el mejor nivel estaban los mejores bateristas. Entonces, vos siempre que estás rodeado de tipos que tocan bien, es más fácil, viste, todo. Vas como en una autopista, viste. Y ahí fue, en la universidad ahí fue que el profesor cuando escuchó tu apellido hizo parar a toda la clase. Sí, yo estaba contento porque iba a pasar desapercibido. Con ese apellido es imposible. Yo le dije, bueno, en Estados Unidos no lo debe conocer nadie. Tenías que llevar el apellido de tu mamá. Imagínate, yo estaba en un aula que éramos 70 bateristas, de los cuales todo tocaba mejor que yo. Entonces, empieza a tomar lista el tipo, todo en inglés, yo no hablaba una palabra en inglés, es un desastre. A los 3 meses ya hablaba, pero en un desastre. Entonces, empieza a tomar lista y cuando dice, bueno, Piazzolla, yo levanto la mano, le digo, I'm here. Y empieza a hablar el tipo, me empieza a hablar. Entonces, yo tenía un puertorriqueño al lado y le digo, ¿qué me estás diciendo? Si tenés algo que ver con Piazzolla. Y le digo, sí, que era el nieto, el grandson, ¿viste? Y le pidió a todo el aula que se levante, todo el mundo cuenta la historia como que me aplaudieron. Pero fue peor. Le pidió que me alaben, me hagan así. 69 tipos que tocan más que vos haciéndote así. Bueno, le dije, uy, la pucha, ¿cómo me voy a tener que matar este año? Porque la idea era, me mojaron la oreja también, ¿viste? Un poco, bueno, ahora a demostrar. Y bueno, y al toque ya se me acercaron todos, me pedían material. No, me metí ahí, como por un tubo. Y bueno, me maté estudiando y después quedé entre los 3 mejores, según los maestros. Si decías que te pedían 300 horas de aparte, ¿llegaste a hacer 800? Por fase, sí. Más de 700. Por fase. Soy el tipo que más estuvo adentro de la escuela ese año, pero por goleada. Y me saqué en los exámenes, mi promedio fue de 99.75 en todo el año. ¿Y qué aprendiste? Me cagaron con la página negra de Franz Zappa. Ahí tuve un par de errores. Me bajó el promedio un poco. ¿Sabés quién te tomaba la página negra de Franz Zappa? No. Un ex paterista de Franz Zappa. O sea, era como muy posta la escuela. ¿Y qué te llevás de esa experiencia en Los Ángeles? Bueno, lo práctico, la velocidad, el hincapié que hacen en la lectura. Todos los días nos metían, tipo 8 de la mañana, en un cuarto oscuro, media hora, a leer partituras. Entonces estábamos todos sentados con unas gomas, unas mesas de goma en las cuales vos podías tocar los palillos, que era gomita, ¿no? Una goma. Entonces ponían un metrónomo que hacías... One, two, three, four. Y todos a la vez. Cuando se equivocaba uno, lo gastaban de la onda. O sea, transpirabas porque si te equivocabas te pegaban una gastada infernal. Aparte arruinabas todo. Entonces era mortal. Y había... La competencia era con los japoneses. Los japoneses se leían todo, reaplicado. Entonces estábamos todos... Decían, japonés, te voy a reventar. El japonés me insultaba. Mi mejor amigo era el japonés. Masa, Masakatsu. Y la competencia era terrible. Pero imagínate a las ocho de la mañana arrancabas. Viste, acá tal vez muchos músicos no saben lo que son dos corcheas, ¿viste? No, ya era muy, ¿viste? Vos realmente estabas preparado para salir a grabar con Bárbara Streisand después de ese año. Muy lindo, muy buena experiencia y también muy alto nivel, con lo cual eso nivela para arriba. Es como que naturalmente querés estudiar más, querés tocar como ese tipo que ya suena bien. Entonces tu percepción de un baterista es un tipo que suena bien, que tiene lindo sonido, que no te aturde, que lee bien. Entonces vos querés ser como ellos y naturalmente se va nivelando para arriba. Estamos conversando con Daniel Pipi Piazola. Ahora vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Lunfardo, la versión de Escalandromo. ¡Gracias! 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 Escalandrum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi abuelo estuvo... Tenías 20 años! Sí, tenía 20 años, mi abuelo estuvo desde el 89, muy enfermo pero lamentable, o sea, postrado en una cama, no podía comer, no podía hacer nada de lo que le gustaba, no podía hablar, escribía a garabatos. Para mí, aunque lo pude visitar y estar con él, para mí mi abuelo en el 89 ya se fue, a pesar de que yo creo que nos reconocía y todo eso que según los médicos a ciencia cierta dicen que no se sabe. Pero bueno, fue muy triste, me acuerdo que en el entierro en el Jardín de Paz pasaron Contrabajísimo, que es un tema que tiene una introducción de Contrabajo y un comienzo como tipo procesión y bueno fue fuerte, fue fuerte. Antes decías que una parte de tu familia decía que no fueras músico y tu abuelo te decía que te mueras de hambre pero sea feliz. ¿Qué le dirías a tus hijos si te dicen quiero ser músico, me quiero dedicar? Mira ahora las épocas cambiaron porque ahora yo cuando empecé a dar clase en los años 90 todos mis alumnos tenían problemas con los padres porque querían ser músicos, hoy todos los padres apoyan a sus alumnos, a sus hijos a full para que sean músicos, no hay ninguno que le corte la carrera, yo creo que cambió un poco esto, yo creo que también un poco después del 2001 donde un montón de gente con sus carreras, con sus ahorros y con un montón de cosas que hicieron y cortarle la vida a sus hijos y que no los dejen ser felices y de golpe perder todos tus ahorros y todo tu futuro, yo creo que eso fue como bisagra para que ahora realmente vos ves por todos lados que hay un montón de gente feliz haciendo un montón de cosas que le gustan, apoyado por sus padres y un montón de carreras nuevas, así que no, yo creo que hoy no es disparatado que alguien te venga a decir que se quiere dedicar a la música. Pero la diferencia es que la mayoría de esos no son músicos los padres, en tu caso vos viviste, no solo viviste tu carrera musical, viviste la carrera de tu padre y tenés el recuerdo de lo que te contaron de gran parte de la carrera de tu abuelo. Pero vos imaginate lo difícil que era esa época que hasta yo tenía problema para seguir con la música, que era la familia del músico, pero bueno eso ya cambió por suerte. Daniel Bibi Piazzolla, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Voces y Memorias y ojalá pronto podamos tenerte de nuevo para, ya con el disco en la calle de Escalendrum. Ojalá, muy ansioso porque salga Estudio 2, estoy ahí a full. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en una nueva edición de Voces y Memorias en la Operación Técnica Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, gracias. En el Conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Para que Eólico Arauco. ¿Sabías que? Un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Simón's Beauty Rest, la más confortable sensación. Simón's Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar Auspicio Aeropuertos Argentina 2000